Buenos días, espero que estés muy bien. Y hoy vamos a aprender algo más. Te prometo que va a ser muy interesante y vas a aprender algo nuevo que tal vez no conocías acerca de la ley de Dios, de lo que Dios te pide en la santa palabra. ¿Sabes? Cuando llegué a España me impactó algo muchísimo. Me quedé muy triste escuchando algo. Trabajando en construcción al principio con los amigos, con personas que conocía pero un día el jefe me llevó a un local comercial junto con otro compañero. Y ahí había un local grande que teníamos que hacer algunas reformas pero también a la vez trabajaban ahí algunas personas de otros oficios. Había carpinteros, electricistas, fontaneros que hacían algunas chapuzas junto con nosotros reformas en este gran local comercial. Y hablando ahí, escuchando palabras, palabrotas diciendo me voy al baño con Dios una palabra muy fuerte y la gente se le cayó una herramienta no le salía algo decían me voy al baño con Dios. Llegué a casa muy triste, muy impactado decía ¿qué es lo que te pasa? Un día le dije a uno ¿por qué hablas mal de Dios? Habla mal de mi madre pero no hables mal de este gran Dios que te quiere, que ha muerto por ti el Dios creador. Sabes, el mandamiento número 3 habla acerca de esto en Éxodo 20 capítulo y versículo 7 dice así No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano en otra traducción dice así No usen mi nombre sin el respeto que se merece Si lo hacen, los castigaré Inculcar reverencia es el principal propósito del tercer mandamiento Los que solo sirven al verdadero Dios se le sirven en el Espíritu y en verdad evitarán cualquier uso descuidado irreverente e innecesario del nombre santo No van a blasfemar este nombre ¿Sabes? Otra forma de incumplir este mandamiento es pronunciar este nombre de Dios en forma liviana o trivial o lo incluimos en una expresión vulgar o de doble sentido Los que hacen esto declaran ante el mundo que este sagrado nombre no tiene valor e importancia para ellos Tal vez escuches a veces personas que dicen ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios Dios! ¡Ay Señor, Señor! Pero sin darse cuenta lo pronuncian lo sueltan así sin más sin darse cuenta que es el nombre de Dios el nombre que representa el carácter de Dios Hablando del nombre y del carácter de la forma que nosotros imitamos todos estamos de acuerdo que los hijos se parecen a sus papás cuando nace un niño una niña la gente cuando los visita los amigos los familiares dicen tienen los ojos de su mamá tienen la carita de su papá o de la abuela del abuelo quiero enseñaros las fotos de alguien cuando nació esa Daya es nuestra hija que cuando nació las personas decían ¡Ah! se parece al papá perfecta una copia perfecta del papá y no sé por qué lo decían porque yo soy un poco feo ahora menos mal que la niña creció y dice la gente ahora sí se parece a la mamá que es guapa nosotros tuyos somos hijos de Dios si en verdad lo somos nos debemos parecer a nuestro Padre Celestial porque tomar en vano el nombre de Dios es llamarse hijo o hija de Dios y sin embargo continuar con la vida de antes una vida anticristiana que no se acuerda para nada de Dios no tener no experimentar un cambio real en nuestras vidas equivale tomar el nombre de una familia familia de Dios cristiano de Jesucristo sin pertenecer realmente a ella porque cristiano viene la palabra Cristo nosotros somos un Cristo en miniatura somos imitadores de este gran Dios de Cristo Jesús Alejandro Magno uno de los generales más grandes de la historia que hayan vivido jamás en esta tierra conquistó casi todo el mundo conocido con su poderoso ejército una noche durante una campaña Alejandro no podía dormir y salió de su tienda para caminar alrededor del campamento mientras caminaba se encontró a un soldado dormido cuando estaba de guardia algo bastante grave la pena por quedarse dormido mientras uno estaba de guardia era en algunos casos la muerte instantánea era rociarlo con queroseno y prenderle fuego el soldado empezó a despertarse a mito que Alejandro Magno se le acercaba reconociendo quien era aquel que estaba frente a él el joven temió por su vida ¿sabes tú cuál es el castigo por quedarse dormido mientras está de guardia? le preguntó Alejandro Magno al soldado sí señor respondió el soldado con una voz temblorosa soldado ¿cuál es tu nombre? demandó Alejandro Magno Alejandro señor Alejandro Magno repitió la pregunta ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Alejandro señor repitió el soldado una tercera vez y en voz más alta preguntó Alejandro Magno ¿cuál es tu nombre? una tercera vez dijo humildemente el soldado mi nombre es Alejandro señor entonces Alejandro Magno miró al soldado directamente a los ojos soldado dijo con intensidad o te cambias el nombre o cambias tu conducta estimado oyente mi amigo esta historia nos enseña que llevar el nombre de alguien importante es una gran responsabilidad si si tú te llamas cristiano llevas el nombre de Cristo y si tu comportamiento no corresponde con el nombre de Cristo con un seguidor de Cristo según la palabra de Dios cambia el nombre o mejor ¿por qué no cambias tu conducta? ¿por qué no dejes a Dios que cambie tu vida que transforme tu corazón? muchos creen que llamarse sin más cristianos o tener un crucifijo aún es un privilegio y un honor si lo es pero más que eso es una gran responsabilidad más de lo que normalmente pensamos en el quinto libro del nuevo testamento libro hechos los apóstoles encontramos que a los discípulos a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en una ciudad llamada Antioquía ¿por qué? porque ellos vivían como Cristo se parecían a su salvador hacían las cosas como Jesús hablaban como Jesús ayudaban a la gente como Jesús ¿a qué te pareces tú? ¿cómo hablas tú? ¿qué obras haces? ¿qué cosas haces? el problema no radica en nuestro nombre sino en nuestro comportamiento llevar llevar el nombre de Cristo en tu vida es muy importante es una gran responsabilidad si no o te cambias el nombre o cambias tu conducta porque nuestro Padre nos quiere un montón y nos dio un nombre para entender el amor de Dios te quiero mostrar un versículo en el Evangelio de San Lucas capítulo 15 hablando en la parábola del hijo pródigo seguramente la has escuchado nos dice lo siguiente entonces el hijo lleno de pecado en la más oscura pecaminosidad con tantos vicios y desgracias y desesperanza se acordó que tenía un padre que le dio un nombre él se levantó y fue humildemente a su padre cuando uno estaba lejos nos dice el versículo la biblia lo vio su padre y fue movido a misericordia con mucho amor hacia su hijo y corrió para que corrió que pensáis para castigarlo no dice que corrió y se echó sobre su cuello y lo besó cuánto amor nos tiene el padre dios verdadero que que nos dio un nombre de ser hijos de dios de ser cristianos y por eso el profeta isaías del antiguo testamento nos dice te dice en esta mañana no temas porque yo te redimí te puse nombre él nos dio un nombre mío eres tú por eso aunque pases por problemas por dificultades hoy en día tal vez te preguntes y si y a dios le importa mi vida y dios se preocupa por mi enfermedad por mi hijo por mi hija por mis padres que están sufriendo por esa circunstancia difícil que me toca pasar le importa a dios quiero darte un versículo lo que dios te está diciendo no no ha sobrevinido ninguna prueba que no sea humana pero fiel es dios que no te dejará ser probado más de lo que tú puedas resistir sino que te dará también juntamente con la prueba la salida para que puedas soportarla primera de Juan capítulo 3 el gran apóstol Juan el apóstol del amor nos recuerda lo siguiente tal vez nos lo hayamos olvidado mirad cual amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios tú eres una hija de dios un hijo de dios precioso a sus ojos él te dio un hombre te ama muchísimo y te quiere dar la salvación de una forma gratuita quiere formar parte de tu vida quiere caminar a tu lado porque tú llevas en su nombre y también te pido por favor no tomes el nombre de dios en vano y no hables de dios como si fuera una cosa sin importancia un amigo sin más es el creador es el tu salvador es alguien que te ama un montón ese es tu dios que su nombre representa el carácter por eso no tomes en vano su nombre dios te ama nos vemos mañana en vano ¡Gracias!